Puedes irte cuando quieras Y con todo el que tú quieras ¿Qué otra cosa vas a hacer? Puedes irte cuando quieras Y con todo el que tú quieras ¿Qué otra cosa vas a hacer? Si tu vida está en la sombra Ya no sé cuál es la causa De tu orgullo y tu alquiver Te creíste muy segura De jugar con mi cariño Y el sonrisa a mí me da Vete y busca otro camino Otro retro cariño Con quien tú puedas jugar Sigue, sigue tu camino Lo que pretendes conmigo Tú no lo vas a lograr Tu destino está marcado A robar por este mundo Arrastra con la cadena De amargura y soledad Hoy me rigo a cargadas Y gracias le doy a Dios De que yo me haya llevado De tu destino está marcado Anda, sigue, sigue en tu camino Que no te guardo, rector Puedes hacer lo que quieras Con tu retrojo de amor ¿Sabes quién es? Alex Torres ¡Gracias! 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 Con tu retrojo de amor Ya tu huevito acabó Y también se marchó Con tu retrojo de amor Yo no te guardo rencor Te deseo lo mejor Con tu retrojo de amor De tu amor no queda nada Todo se acabó Con tu retrojo de amor Me liberé de una sombra encadenada Dolor Con tu retrojo de amor Y ahora me río de ti Tu locura de andar Con tu retrojo de amor Y resumiendo de tu orgullo De si nada a rodar Con tu retrojo de amor El espíritu burlo Se acaba Aléjate de mi Con tu retrojo de amor ¡Pel amor! ¡Pel amor! ¡Pel amor! ¡Por tu retrojo de amor! ¡Pel amor! Tu retro y tu mal de ojos Yo le echo azúcar, un poquito de miel Y me despojo Desde lejos Tu retro y tu amor Desde lejos Y por tu boyas Y por tu retro y tu amor Pedalá No juegues conmigo mujer Tu sabes bien Que con candela fuera Tu retro y tu amor Tu retro y tu amor Tu retro y tu amor